Yo tengo un sueño, hay niños que sueñan con ser doctores, astronautas, bomberos, hasta algunos quieren ser políticos. Pero yo, lo que quiero sobre todas las cosas, el más grande de todos mis sueños es... ¿Quién te ha dado permiso para que agarres la pelota, carajo? Creo que entiendo. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Pablo Guerrero González. ¿Quieres algo de Caico? Era mi tío. ¿Llegas tarde? Me haces acordar a cuando era chico. Yo también pensaba que poniendo esa cara de huadoncito se solucionaban las cosas en la vida. ¡Pávolo! ¡Ven acá, mierda! ¡Ahora vas a venir a casa, carajo! Aquí es donde empieza mi camino. Con sudor, perseverancia y bueno, un poco de chongo. ¡Hola, chicos! ¡Los dólares muy sabrositos de mí! Tu papá era un gran jugador. Jugaba de nueve. Esos que ya no existen. ¿Me viste jugar a mi papá? Sí. Ya está creciendo mi sobrino, ¿no? El pueblo quiere verte. ¿El pueblo quiere verme? ¿Este es tu carro? Este carro no se lo roba nadie. Una tarde en la calle no se olvida. ¡Eh! Yo me fui para el mar con Catalina. Si quiero ser uno de los grandes, tengo que hacerlo con el corazón. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Futbolista? Yo quiero ser astronauta y a las estrellas llegar, y a las estrellas llegar. Finalmente tú vas a hacer lo que quieras hacer. Sus hijos todavía son chicos. Por eso, ustedes tienen que acompañar a sus hijos. Estar a su lado. Darles el soporte. Ese es su compromiso. Decidan ser o no ser jugadores de fútbol. Estar a su lado. Porque todos los niños podemos ser guerreros.